A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Para nosotros, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes en esta hora, que parece cortica, pero en la que abordamos distintos temas que tienen que ver con lo que ocurre en el país, pero también con las ideas de libertad. Y eso también es posible gracias al trabajo que hace un equipo maravilloso en Radio Caracas Radio, en la radio que se ve, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willick Sarkaya, en la producción Malala Nogales, Yai Pacheco y Justo Navarro. Y en los controles nuestro queridísimo José Gregorio González, como siempre, pedirles que nos ayuden a hacer crecer ese canal de YouTube. Es muy fácil, lo pueden hacer suscribiéndose. Si colocan Radio Caracas Radio en YouTube, es muy facilito, les va a aparecer el canal y por favor activen allí también las notificaciones para que siempre estén conectados con nuestro contenido y también poder llegar a muchísimos más hogares. Y también a través de nuestras redes o nuestras cuentas en redes sociales, que es arroba RCR750 y arroba Clau Macero, que es mi cuenta personal. También agradecer a nuestros amigos que también hacen posible que nosotros podamos llegar a ustedes, que es, por supuesto, todo el trabajo de un equipo maravilloso de Perfect Hair, el cambio de luz que siempre ha soñado de dejarlo en manos de los profesionales. Ellos tienen más de 40 años trabajando en esta área y, por supuesto, son especialistas en el corte y la química. Tienen para ustedes siempre disponibles alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos que ustedes imaginen y que tengan previstos los más avanzados para el friado y el brillo de tu cabello están allí en Perfect Hair, además de todas las técnicas de coloración en manos, por supuesto, de los más profesionales. Perfect Hair, como ustedes saben, está ubicado en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en Caracas, y los pueden seguir en Instagram como arroba Salón Perfect Hair. Pero además de Salón Perfect Hair, tenemos como siempre a nuestros amigos de El Paraíso Dental, que ya están en Caracas, súper instalados para atenderlos, con todas las especialidades, además, en un solo sitio, tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugía, prótesis, ortodoncia, periodoncia, odontopediatría, porque siempre sabemos lo difícil que es llevar a los niños al odontólogo, y allí está la doctora Sonrisa, la doctora Danibet Moreno de Paraíso Dental para atenderlos y, por supuesto, garantizar que sean unas sonrisas saludables y, por supuesto, además, con los mejores productos y el mejor precio. Ellos están allí cerquita de la radio, en la Plaza Madariaga del Paraíso, específicamente en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Si quieren llamar, pedir un presupuesto o tener un poco más de información, con la doctora Sonrisa y el equipo del Paraíso Dental, lo pueden hacer a través del 0212-481-9776 y 0424-320-4222. En Instagram, facilito, arroba DRA-sonrisadm y arroba Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental y yo quiero saber si ya tenemos en línea a nuestro invitado, ya lo veo allí, todavía no veo su cámara, pero en breve vamos a conversar con Abel Sarabia, él es psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos y, además, es el coordinador adjunto de Secodat. Y ustedes se preguntarán cuál es la vinculación, cuál es el tema. Ayer veíamos una noticia en distintos portales, donde hablamos de alrededor de 841 mil niños, y por favor, atención a esta cifra, estamos hablando casi de un millón de niños y niñas, y además adolescentes, que han sido separados de alguna manera de sus padres, o que se encuentran de alguna manera en alguna situación de abandono. Todos sabemos la situación de migración que atraviesa nuestro país, muchos niños han sido dejados con sus abuelas, con sus tíos, algunos obviamente han caído en una situación de calle, y esto es lo que de alguna manera denuncia y alerta Secodat, y para eso tenemos a Abel en línea. Abel, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema, que efectivamente sigue siendo un problema en Venezuela, a pesar de que pudiéramos decir que la pandemia ralentizó, lo que venía siendo una tendencia al alza en la migración de las familias venezolanas, no ha dejado de ocurrir, y por el contrario, pues vemos que sigue siendo un tema que genera un profundo impacto social. Sí, la verdad es que uno escucha la cifra, y también dentro de tantas noticias, no todas tan positivas, uno va perdiendo cierta sensibilidad, y eso es un llamado que siempre hacemos, a no perderlo. Pero en este caso, si pudieras hacer un paneo, una breve explicación de cuál fue esta investigación, cómo llegaron estas cifras, cuáles son más o menos los casos que suelen ser comunes en esta relación que ustedes hacen para afirmar que estamos hablando de casi un millón de niños en esta situación. Sí, bueno, nosotros anualmente hacemos, bueno, un monitoreo de la situación de la migración en Venezuela, y dentro de este ejercicio de monitoreo de la migración en Venezuela, una de las cosas que hemos estudiado ha sido el tema de la niñez dejada atrás, que es este fenómeno en el cual migra uno o ambos padres, y un niño queda al cuidado de una tercera persona que puede ser familiar o no. A ver, entonces, nosotros hemos venido monitoreando esto, incluso en el año 2019, esta cifra llegó, de acuerdo a nuestros cálculos, a ser de aproximadamente un millón de niños. Esta cifra sufrió una reducción, que la regresa más o menos a un punto intermedio entre lo que comenzó a ser este fenómeno cuando nosotros lo comenzamos a estudiar en el año 2017, y lo que llegó a ser el punto más crítico. Como vemos, el incremento o la reducción de esta cantidad de niños afectados por la migración de sus padres está íntimamente relacionado a la situación del país, porque una de las principales motivaciones para migrar de los padres tiene que ver con encontrar condiciones que les permitan mantener y proveer para sus familias, y bueno, y allí hay un factor que está directamente relacionado. Ahora, ¿cómo sacamos estas cifras? Bueno, nosotros hicimos, como te digo, este estudio anual que implica, bueno, un monitoreo que se hace a nivel nacional a partir de, bueno, del apoyo que contamos en este caso con el levantamiento de los datos en el campo, fue la mano de data análisis, y nosotros pudimos hacer una encuesta nacional donde pudimos recopilar, o tratamos, mejor dicho, de determinar cuánto es el porcentaje de migrantes que dejan al menos un niño atrás. Cuando nosotros tenemos ese porcentaje, que como te digo, ahora está alrededor de un 20%, o sea, más o menos uno de cada cinco migrantes deja al menos un niño atrás, y cruzamos eso con la cantidad de migrantes que han sido reconocidos por la OIM y que podemos ver incluso reflejados en las plataformas que dan cuenta de la migración venezolana, nosotros pues podemos hacer este cálculo, lo que además, insisto, no es la estimación más desaforada, no es la estimación más crítica, por el contrario, esa cifra de al menos unos 830.000 niños es nuestra estimación más conservadora. Es decir, que podríamos estar hablando incluso de un poco más, pero no sé si llegan a ese nivel de detalle, me hablas de, bueno, una cifra de uno de cada cinco migrantes, o sea, estamos hablando de una cifra importante, pero ¿tienen algún detalle de cuáles son los casos más comunes? Es decir, sabemos, como tú bien acabas de explicar, que está relacionado con la economía, con la situación del país, obviamente el proceso de reunificación, además con todo el proceso que significa la migración, no es sencillo, pero ¿pudieron ir un poco más allá en esos detalles para saber, por ejemplo, de las razones específicas, si la tienen y si no, bueno, también conocer un poco si tienen ese nivel de detalle? Sí, efectivamente, a ver, una de las principales razones esgrimidas, como te decía, es poder encontrar mejores condiciones de vida y mejores condiciones económicas. Han sido las dos principales causas que motivan la migración de los padres y cuando nosotros hemos esto, lo hemos llevado y lo podemos contrastar con el trabajo que hacemos con familias afectadas por la migración, encontramos que para estos padres migrantes la principal preocupación ha sido poder garantizar el sustento para sus hijos. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un gran debate, para algunas personas es percibida la migración de los padres y la niñez de atrás como una forma de abandono. Nosotros desde SECOAP hemos insistido en que no se trata de una forma de abandono. ¿Por qué? Porque un padre que abandona es un padre que se desentiende. Estos padres se vieron forzados a migrar. La migración venezolana no es una migración aspiracional en el sentido de que teniendo todas las condiciones de vida o vocacional, las personas deciden, bueno, voy a elegir otro destino para aprobar. La migración venezolana es una migración impulsada por condiciones de vida adversas que han llevado a que un padre tenga que decidir entre si le puede dar el dinero a su hijo para que pueda asistir a la escuela y tenga los útiles completos o si por el contrario, entonces, bueno, no puede mandarlo con útiles a la escuela para poder estar en el día del cumpleaños y poder abrazar a sus hijos. Entonces, yo creo que esta dinámica, que es una dinámica perversa, pone a las familias en crisis. Ahora, ¿cuál es el gran tema que nosotros hemos visto y que sigue siendo un motivo de conflicto y que sigue siendo un motivo de pesar? Es que en un momento dado parecía que la migración y todo el esquema de remesas podían ser una alternativa para las familias. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado? Que bueno, que si bien en el contexto de la migración venezolana, al principio, hace unos años más o menos, cerca del 50% de las remesas enviadas no superaban los 50 dólares por mes. Estas remesas, al menos 50 dólares por mes por niño, pero estas remesas en el año 2018-2019 podían tener un impacto mucho más notable dentro de la economía familiar. Hoy día, vemos que estos montos resultan insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas de un niño o un adolescente en el país. Entonces, ¿qué ocurre? Que también a nivel latinoamericano y a nivel global la situación económica se ha deteriorado, hay crecientes niveles de inflación en la economía global, reducción de los empleos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lamentablemente, al día de hoy, los migrantes venezolanos no pueden asegurar que con los empleos que puedan conseguir en otros países van a poder enviar suficiente dinero para cubrir estas necesidades. Entonces, ni se cubre la necesidad afectiva ni se garantiza tampoco la necesidad económica. De ninguna manera nosotros pudiéramos decir que la migración debe ser combatida, debe ser eliminada, lo que hay es que generar cambios en las condiciones que dan lugar a la migración y, en consecuencia, nosotros tendríamos que pensar que esa es la solución, porque lo contrario es decir, mira, sí, las familias tienen derecho a migrar. Ahora, ¿a qué costo se da este proceso? ¿Con qué impacto? Y, bueno, ¿y qué garantías o qué condiciones le ofrece a sus familias? Bueno, eso es parte de lo que estamos viendo en este momento. No, y yo me he quedado con un calificativo que tú usas que es muy bueno, que es que es perverso porque al final, bueno, probablemente hay quienes desde la distancia podrían decir, bueno, yo no me iría, yo no dejaría a mi hijo, pero cada caso es particular, ¿no? No sabemos las condiciones, además, que llevan a una persona a tomar esa decisión y también, como tú dices, te toca al final elegir entre probablemente dos cosas que son importantes, la educación y también estar con tu hijo, pero a la hora de la verdad privilegias, obviamente, la capacidad de darle a tu hijo la posibilidad de desarrollarse, de estudiar o incluso llevártelo en un momento porque sabes que probablemente aquí no tienes las condiciones de vida para que él se desarrolle. Ahora, hay otro tema que quisiera introducir que tiene que ver con el tema de las casas hogares, ¿no? Y el destino de esos niños. Entiendo también que además de todo este caldo de cosas negativas que es economía, que, bueno, tiene que ver con la inflación, que es todo el tema de la situación global, lo que tú acabas de describir muy bien, hay un tema de ausencia o de poca capacidad de las casas hogares y sitios en el país para dar precisamente la posibilidad de atender o tener la posibilidad de atender a esos niños, ¿no? Podrías hablar un poco de este tema si tienes información y al final entonces ¿qué queda, no? Para estos niños que probablemente, como tú bien dices, no son abandonados, no podemos de alguna manera tratar de calificarlos de esa manera en todos los casos, pero ¿qué posibilidades tiene ese niño entonces de crecer si, por otro lado, estas casas hogares no están o no parecen estar disponibles por la misma situación económica, ¿no? Bueno, es que la verdad para la mayoría de estos niños no queremos decir que no hay casos en los que alguno, el niño haya estado viviendo con uno o ambos padres y literal le hubiesen dejado sin ningún tipo de soporte familiar, ¿no? De hecho, la mayoría de los casos estamos más o menos sobre el 50% de los casos que dan bajo el cuidado de abuelos y también, en segundo lugar, a partir de, bueno, de los procesos que se van dando bajo el cuidado de uno de los padres que por lo general suele ser la madre, es decir, hay una proporción más alta de migración de padres que de madres, pero también esto, pues, se ha visto. Realmente, niños que queden en condición de un completo abandono, pues, han sido casos que estadísticamente no han resultado significativos, sabemos que esto ha podido suceder y, evidentemente, que la situación de las entidades de atención, que serían, pues, los espacios de acogida para un niño que se encuentra sin cuidado parental, están realmente frágiles en el país, puesto que esto requiere de una inversión y de un apoyo importante. Yo creo que más que ahora mismo un tema de necesitar más entidades de atención, por supuesto que para otros temas y en otros sentidos esto es algo que habría que revisar, pero creo que lo que más requieren las familias migrantes al día de hoy es apoyo en cuanto a la familia que se queda con el niño en el país, porque requiere de un soporte emocional, educativo, logístico considerable y por otro lado también creo que hay que sincerar y hay que generar condiciones para que los migrantes venezolanos puedan encontrarse mejores condiciones. Hoy día sabemos que los migrantes venezolanos en buena medida están saliendo sin documentos completos, sin pasaportes, por vías irregulares y esto representa una dificultad considerable para que puedan establecerse de manera regular en el país de destino. Entonces también el Estado no solo tiene que apoyar a los que han quedado acá, el Estado tiene que apoyar también a estos familiares que se fueron y que siguen aportando a partir de las remesas y que siguen siendo ciudadanos venezolanos y tienen derecho para que puedan establecerse de manera regular en los países de destino y puedan de alguna manera más temprano que tarde reunificarse con sus familiares porque sin un estatus regular la reunificación familiar realmente parece interferida y obstruida. Sí, y al final todo lleva a un mismo punto y es la necesidad de un cambio total de sistema y en definitiva es una cosa que esto es parte de eso pero como tú bien dices también tiene que ver con un tema de política migratoria tiene que ver con un tema de condiciones de vida es decir algo que salpica y que nos lleva a todos a la misma conclusión ahora nos quedan unos minutos y no quisiera dejar de preguntarte desde tu punto de vista y tu especialidad como psicólogo y dedicado a esa área cuál es el daño también que sufre un niño que probablemente tiene que separarse obligatoriamente bueno quizás contra la voluntad de sus padres de su propia voluntad que además no tiene capacidad de decidir qué pasa con ese niño psicológicamente qué daño se crea en un niño que tiene que soportar este tipo de situaciones probablemente a veces ni poder hablar con sus padres cuánto tiempo sin verlos ya es difícil la situación en el país pero si pudieses hacer una breve revisión de eso qué dirías mira si bien por un lado te decía no creo en la mayoría de los casos por las características y lo que hemos estudiado que se trate de un abandono a la migración de los padres por más que no sea una circunstancia deseable por otro lado si te puedo decir que del lado de los niños cuyos padres han migrado sí puede haber una sensación de haber sido abandonado esto es un elemento que comúnmente observamos o sea niños que sienten que los padres le han abandonado aunque los padres les llamen cotidianamente envíen recursos estén pendientes porque bueno justamente es la sensación de no tener presente a los padres y al mismo tiempo y al mismo tiempo la preocupación respecto a cuando nos volveremos a ver porque uno de los elementos que más sufrimiento produce a los niños que han sido afectados por la migración de sus padres es justamente el tema de la palabra empeñada muchos padres dicen ya pronto vuelvo seguro para navidad te voy a buscar pero resulta que llega navidad y todavía el estatus no está el estatus legal sigue comprometido el amigo que me dijo que fuera y que ahí todo se resolvía resulta que bueno pues al final no me quedo bien en fin pasan una serie de contratiempos que terminan por impactar que esas promesas se cumplan y cuando esto pasa entonces los niños pues evidentemente sufren por otro lado no perdamos de vista que emocionalmente este es un niño que ha perdido el contacto con uno de sus padres pero que queda por lo general al cuidado de alguno de sus abuelos que probablemente también ha perdido el contacto con ese hijo que se ha ido también entonces tienes una persona en duelo acompañando un niño en duelo que probablemente se tiene que mudar de donde vivía para poder vivir con sus abuelos o con este familiar que pueda ser el cuidador y adicionalmente a esto esto puede implicar también cambios en la rutina escolar en una serie de eventos entonces hay muchos duelos que están sucediendo en paralelo y por lo general muchos de estos casos vienen a llegar a consulta porque se dan cuenta que el niño empezó a salir mal en las notas pero generalmente cuando vemos que el niño empieza a salir mal en las notas empezamos a revisar el contexto nos damos cuenta rápidamente que se trata de un proceso de migración que hubo que la familia no ha sabido llevar y que bueno que requiere de acompañamiento menos del 3% de los niños afectados por la migración de sus padres a nivel nacional recibe algún tipo de apoyo terapéutico y decir menos del 3% quiere decir que todavía quedan cientos de miles de niños que requieren apoyo que requieren acompañamiento y no lo están pudiendo recibir entonces yo creo que este es un tema que definitivamente tiene que alertarnos yo creo que nadie al día de hoy puede negar la migración en Venezuela y su impacto y más allá de la sensación que pueda haber en relación a si el país está en recuperación o no yo creo que lo que sí debe privar es el hecho de decir la migración y lo advertíamos hace unos años es un tema que nos afecta hoy y que va a tener un impacto en la sociedad venezolana por los próximos 15, 20, 30 años entonces pensar la sociedad venezolana de hoy sin tomar en cuenta la implicación de la migración sería un despropósito y sería un grave error yo creo que hoy día tenemos que ser más que nunca solidarios con las familias de quienes han migrado en un momento crítico y generar condiciones para que este sea un país y bueno con las puertas abiertas para todos los venezolanos definitivamente yo te quiero agradecer yo creo que además bueno estamos hablando de 6 millones de personas ya algunos probablemente ya han logrado resolver su situación otros no tienen previsto volver otros están entrando y saliendo y es una situación compleja que nos obliga también no solamente a la solidaridad que tú mencionas sino a la comprensión y a la posibilidad de ofrecer lo que podamos por eso yo quisiera que invites también finalmente a seguir las redes de Secodab o cualquier otro dato que tú creas pueda servir de ayuda a esas personas que a lo mejor necesitan ser escuchadas tienen una situación en su hogar que no saben cómo manejar o qué información para que puedan ponerse en contacto con ustedes sí bueno primero agradecerte el espacio y en segundo lugar bueno recordarles las redes sociales de Secodab arroba Secodab la página web www.secodab.org allí van a poder encontrar los informes que hemos publicado sobre este tema y que venimos monitoreando año a año van a encontrar artículos de opinión información valiosa y bueno y por otro lado también decirles si necesitan pues de nuestro servicio de atención psicológica que es un servicio gratuito y que atiende de manera priorizada a casos que tienen que ver con migración pueden escribirnos al correo secodab.sap secodab.sapsap arroba gmail.com por allí pueden hacer su solicitud y bueno uno de nuestros psicólogos se pondrá en contacto a la brevedad y bueno evaluaremos de qué manera podemos brindar ese apoyo gracias nuevamente por la invitación y ya saben en Secodab estamos pues con los brazos abiertos para trabajar sobre estos temas que son difíciles pero necesarios gracias a ti bueno Abel Saraiva coordinadora junto de Secodab además psicólogo y especializado en esta área primero por los datos que al final no se quedan en la apreciación esto está sustentado hay una forma de alguna manera de explicarlo finalmente y las cifras a pesar de que han reducido de respecto al año pasado siguen siendo alarmantes así que te quiero agradecer por tu tiempo por este espacio y ustedes ya saben recordarles las redes para que se conecten y para que tengan cualquier tipo de ayuda que necesiten sobre este tema y sobre lo que haga falta así que muchísimas gracias Abel y a ustedes nos vemos en un ratito al regreso para hablar también del tema de Colombia y lo que está sucediendo con la parte empresarial ya volvemos con más de Contigo Liberalmente les estamos presentando Contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos que resultan mucho más económicos llámalos ya 0424 134 60 35 en Instagram www.prada.be Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno tiene Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente www.distaci-onda.com.vd Distaci Motors tu concesionario Honda en los palindranos voz de América información precisa completa verás objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 el doctor el doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 estamos de vuelta contigo liberalmente gracias por seguir conectados a nuestra señal y también gracias a nuestros amigos de El Paraíso Dental como ustedes ya saben todas las especialidades en un solo lugar ahí va a estar la doctora Sonrisa Danibet Moreno lista para atenderlos en restauraciones estéticas y de conducto cirugías prótesis ortodoncia periodoncia y odontopediatría y sus redes facilísimas arroba DRA guión bajo sonrisa DM y arroba paraíso dental en Instagram y los teléfonos 0212 481 9776 y 0424 320 4222 allí en El Paraíso listos para atenderlos porque somos El Paraíso Dental y ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi segundo y último invitado el es Melquiades Pulido ingeniero economista tiene maestrías en ciencias gerenciales además expresidente de Benantam y presidente fue presidente también del centro de conciliación y arbitraje y hoy actualmente es el coordinador nacional de gestión pública de Venezuela esto a propósito de bueno una serie de informaciones que han estado publicándose en los medios a propósito de un encuentro entre empresarios venezolanos y colombianos y la posible aparente normalización de las relaciones entre ambos países Melquiades y yo sé que tú has estado desde hace muchísimo tiempo como bien lo explica tu currículo vinculado al área empresarial quisiera que hiciéramos inicialmente un paneo ¿dónde está hoy esa relación o cuál es la situación de la empresa venezolana y esa vinculación con la empresa colombiana si lo pudiésemos describir a nuestra audiencia y gracias por aceptar la invitación bueno muchísimas gracias y saludos a todos tus audiencias bueno es difícil saber dónde realmente está en términos formales entiendo que los números son algo así como 200 300 millones de dólares de intercambio pero lo más seguro es que sea mucho más que eso porque la economía venezolana y colombiana como dijo una vez Rómulo Betancur tiene una serie de vasos comunicantes subterráneos que no pasan por las fronteras formales 2000 kilómetros de frontera no es cualquier cosa y esas son áreas binacionales por naturaleza entonces lo más seguro es que haya una cantidad de comercio hoy en día que no es formal y no queda registrado en ninguna fuente formal que exista pero no no esté no esté cuantificado en mi opinión puede llegar posiblemente a una cantidad similar es una fracción de lo que ya alguna vez fue que fueron cuando vimos por intercambio de 6.000 7.000 8.000 millones de dólares sí si nos vamos a la revisión probablemente es que ni siquiera hay información clara como sucede en muchas otras áreas que no hay realmente una certeza de cuáles son los números más allá de eso Melquiades a pesar de esa situación actual quisiera conocer también cuál es tu opinión hoy justamente hoy 18 de agosto se está dando esta reunión en la frontera entendemos que van miembros o representantes de Fede Cámaras veía una entrevista a su presidente donde él hablaba de la necesidad de una apertura comercial de hecho así se ha titulado en distintos medios cuál es tu opinión respecto a esto y qué podría pasar en los próximos días bueno obviamente esto empujado por el cambio de gobierno en Colombia y la llegada de Gustavo Petro bueno Venezuela pero 20 Venezuela casi porque por doctrina saluda cualquier apertura comercial porque creemos en el libro en el libre comercio y realmente los balances deben ser positivos para ambos países posiblemente sea más para una parte una de las partes que para la otra que para la otra pero no por ello se debe dejar de hacer ahora todavía no sabemos los detalles y el alcance de esa apertura lo que sí es cierto es que estamos partiendo una relación en posiciones muy muy desiguales y asimétricas porque la industria y el empresariado venezolano tiene años realmente atada y esas ataduras apenas comienzan en Colombia que tiene muchos años de crecimiento muchos años de apertura tiene aperturas comerciales de libre comercio con mercados tan importantes como lo son los Estados Unidos y realmente no sabemos exactamente cuáles son las condiciones de esa apertura de nuevo nosotros la saludamos y en nuestro programa de oferta programática venerció la tierra de gracia es uno de los aspectos que vamos que estamos proponiendo para Venezuela pero de nuevo en economía no se puede no se pueden tomar decisiones fuera del entorno del ambiente una de las cosas que debemos entender es que el ambiente de Venezuela viene siendo adverso durante muchos años y adverso desde el punto de vista de elementos formales como son energía servicios seguridad pero también aspectos que no necesariamente son fácilmente medibles como son condiciones de Estado de Derecho y si hay una una regla de oro en economía de finanzas que es casi intuitiva es que a mayor percepción de riesgo mayor rendimiento esperado y eso la gente lo sabe desde la que juega triple caballos o quinos sabe que es una regla de oro de la misma manera no es diferente en el tema de los inversionistas esa percepción es importante y es lo que crean las expectativas y si hay un elemento importante que debe tener un político entre ceja y ceja es cómo hace para que los jugadores apuesten al país esa es la variable más importante esas expectativas esa confianza que 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 indican este sus políticas y sus señales son las que le van a decir a los a los dueños de los de los recursos diga lo voy a apostar acá y eso me recuerda a una frase que entiendo que la dijo porfirio Díaz el dictador de México estamos hablando finales del siglo dieciocho que dijo cuando le hablaron del socialismo dijo no se puede repartir el pastel antes de hacerlo porque lo que tienen los ingredientes no los meten y los ingredientes son capital trabajo tecnología mercados y eso justamente ese es el ambiente adverso principal aparte de los elementos de electricidad de servicios de seguridad de uno de los problemas que venimos teniendo es crédito el empresariado venezolano está trabajando sin crédito y sin una banca que cumple su función de intermediación financiera y realmente estamos diciendo bueno vamos a abrir en los mercados cosa de nuevo que saludamos pero habría que ver en qué condiciones para decir es de forma definitiva va a ser un proceso beneficioso o no o no tanto y justo hacia allá quería orientar mi siguiente pregunta porque obviamente estamos hablando de un tema de riesgo de confianza y de situación también política ¿no? probablemente en el caso de Petro estamos hablando de un hacer ¿no? en el sentido de Colombia probablemente no sabemos exactamente hacia dónde va a orientar mucha de su política pero en el caso de Venezuela está más que demostrado ¿no? cuál ha sido la cuál ha sido el no sé cómo calificar pero el desempeño de un estado que calificamos como criminal las funciones y no que ha acabado con la economía que tiene como tú dices a Venezuela un estado de atraso ¿cómo ves tú también este panorama? ¿cómo se inserta todo este acercamiento ¿no? en esta en esta especie de normalización ¿no? de lo que sucede en Venezuela desde el punto de vista también político ¿no? que no podemos desligar definitivamente de la situación económica y de la de la discusión económica o empresarial porque al final son esas decisiones las que también han llevado a la destrucción a este sistema del que tú conoces muy bien ¿no? Mira el entorno político es justamente el ambiente del que estaba hablando en que se desarrollan los negocios y la economía y están íntimamente vinculados no hay forma de separarlo eh ciertamente Petro tiene un reto muy grande porque es difícil va a ser muy difícil combatir y mejorar los números de Duque en materia económica en una serie de aspectos de reducción de pobreza de crecimiento económico de educación en una serie de áreas y las señales iniciales son de alerta para para el inversionista y los mercados colombianos entonces está empezando con una situación que la verdad que posiblemente haber puesto un economista ortodoxo como Campos que realmente entiende lo que esto significa es una buena señal pero todo el entorno de donde viene su background y sus señales iniciales realmente han puesto una voz de alerta que de arrancada estamos viendo con una salida de capitales importantes y una reducción de la inmersión bueno nosotros tenemos más de 25 años en esto estoy diciendo esto porque esto ya venía en el caso de Venezuela entonces cuando a mí me hablan dice bueno mira es que Venezuela redujo no es 72 sino 75 sino el 78% de reducción del PIB del PIB del PIB y digo bueno que importa si nos mataron de 12 o de 16 puñaladas realmente la situación de Venezuela es caótica es precaria y no es una cuestión de voluntarismo es una cuestión de condiciones o sea yo puedo poner una planta y lo he tenido he tenido operaciones industriales donde sencillamente en un momento dado no había electricidad bueno pongo una planta eléctrica bueno poner la planta eléctrica no había gasoil para la planta no había agua estoy hablando en Paraguay y dices bueno entonces ¿qué hago? después no había crédito entonces y los mercados se cayeron tanto los nacionales como los internacionales entonces de ese ambiente es que venimos y una apertura de nuevo nosotros por principios la 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 aplaudimos casi que más que saludamos pero no necesariamente no sabemos cuál es el contenido posiblemente haya sectores como el comercio que digan que salgan bien parados sobre todo el comercio el comercio de fronterizo o sea hay decisiones sectoriales que hay que tomar en cuenta o industrial de la de la frontera porque la frontera ya viene acostumbrada por esos vasos comunicantes informales a competir con los productores colombianos pero no necesariamente en el centro en el este del oriente del país de Venezuela entonces todavía falta mucho por entender puede ser una primera buena señal pero faltan demasiado para mí la más importante es estado de derecho sin seguridad jurídica sencillamente lo que se coloca el proyecto económico que se coloque no funciona y yo quiero pegarme de aquí o vincularme a eso último que acabas de decir para pedirte también de alguna manera una explicación sencilla ya lo decías al inicio Venezuela Tierra de Gracias es el proyecto que se está impulsando desde Venezuela en ese sentido como un proyecto de gobierno que pasa por una situación obviamente y una necesidad que es un cambio total de sistema sabemos que es un vuelco total a como se han hecho las cosas hasta ahora donde un estado básicamente está al servicio del ciudadano donde hay una serie de ámbitos que ustedes están trabajando y desarrollando donde obviamente se prioriza la innovación la justicia etcétera la tecnología lo nuevo el cambio pero sobre este aspecto específico si yo te preguntara por dónde arrancar además de este estado de derecho que lo calificas como uno de los pilares para cualquier negocio o para cualquier avance en el área empresarial o económica por dónde arrancar qué es lo que ofrece Venezuela Tierra de Gracia sabiendo bueno a ver te lo pongo así cambió el sistema estamos arrancando de nuevo bueno hay que hablar con esta gente de la frontera obviamente va a haber nuevos acercamientos va a haber confianza pero por dónde arrancamos en ese sentido si lo vemos ya instalado o estaba avanzando el proyecto Venezuela Tierra de Gracia bueno yo arrancaría por un programa y cualquier proyecto tiene dos elementos personas y programa 20 siendo un partido liberal y las propuestas liberales arrancan un proyecto y un programa y eso es justamente lo que nos diferencia del populismo el populismo ofrece ciertos bienestar cierto bienestar sin decir explicar cómo el no populismo tiene básicamente tres vertientes la social la socialista que la hemos vivido la socialdemócrata que es un híbrido pretende ser un híbrido a veces termina siendo una concha de retrasos con retrasos muy buenos y la nuestra que es una propuesta liberal donde no solamente explicamos y tratamos de explicar lo que pretendemos hacer sino cómo lo pretendemos hacer y en base a eso es que debemos ser evaluados en nuestra gestión y en base a eso se tiene que rendir cuentas bueno para una propuesta política hace falta ambos la propuesta el programa pero también las personas que lo van a llevar a cabo entonces el tema ético el tema de la confianza que genere que la persona que lo diga cumple sus palabras es justamente lo que hace una propuesta política en un momento dado para para la toma de decisiones de los ciudadanos una de las cosas que yo considero que cuando hemos venido trabajando en el desarrollo de nuestras propuestas y tenemos más de 40 equipos trabajando en diferentes temas en energía en electricidad en hidrocarburos en agroalimentación en justicia en economía en educación en salud es que uno dice uno encuentra un nivel de frustración que dice caramba todo esto es posible no tenemos que alegrarnos después de una un retroceso de 75% con un crecimiento de un dígito de 5 7 8 sino debe ser de 20% de arrancada porque ve las potencialidades que tiene el país y dices oye que nos pasa que oye esto esto es un sueño no un sueño de unos programadores sino de una cantidad de individuos que dicen aquí está mi propuesta en educación y ves lo que está pasando en materia de educación en términos reales en el país y dice oye cómo podemos avanzar de rápido si realmente soltásemos las cadenas y el tiempo apremia y creo que eso es fundamental porque al final estamos hablando de la esperanza de mucha gente y la confianza en que esto puede quedar y no pasar miles de años y esa creo que es una apuesta y una oferta maravillosa es que hay mucha gente trabajando finalmente te quiero pedir que invites a través de que vía de repente especialistas o personas que estén escuchando este programa puedan de repente ofrecer su ayuda quien quiera aportar o quiera sumarse a alguna de las áreas que ustedes están trabajando si pueden conocer la propuesta a través de que vía lo pueden hacer y bueno cuál es la invitación final a las distintas personas que no necesariamente tienen que ser de 20 y eso quisiera repetirlo porque hay gente que a lo mejor siente que tiene que ponerse la camisa de 20 queremos también sumar y se quiere sumar a gente que de alguna manera tenga algo que aportar ¿no? bueno la gran mayoría de las personas que nos colaboran en estos 40 equipos que están trabajando no son de 20 comparten aspectos doctrinarios como es el tema ético como el tema de la transparencia como el tema liberal pero no necesariamente y de hecho la gran mayoría no son de 20 nosotros hemos venido invitando y pronto vamos a salir más a la palestra para que puedan consultar pero seguimos trabajando porque 20 Venezuela es un partido también federal y las propuestas que hemos venido desarrollando en el ámbito nacional tienen que ser también complementadas con las propuestas locales si nosotros ofrecemos un estado al servicio del individuo y controlado por el individuo es justamente el principio de subsidiariedad nosotros tenemos que acercar los gobiernos a los individuos y los gobiernos más cercanos a los individuos son justamente de los locales sobre todo el municipal también el estadal la invitación es que contacten por favor a los miembros de 20 en sus localidades y digan yo tengo yo estoy interesado en compartir propuestas en esta área de experticia o esta área de interés en producción agrícola en educación en salud porque las propuestas no van a venir de Caracas las propuestas del marco general se están haciendo desde Caracas y con participación definitivamente de muchos expertos dentro y fuera de Venezuela pero las propuestas particulares están saliendo y las visiones y las propuestas específicas van a salir de las localidades entonces primero vamos a poner pronto el acceso vamos a dar acceso a las personas para que vean lo que se han hecho y puedan consultar lo que se ha hecho hasta ahora puedan proponer porque debe ser interactivo pero lo que más nos interesa es que involucrar a los estados y a los municipios en todo el país porque hay experticias y conocimientos en todas partes de Venezuela y si queremos oírlo y necesitamos oírlo ayer hablaba con alguien de Apure yo le decía oye es necesario que la gente de Achaguas se involucre las profesoras las maestras los maestros los padres representantes las iglesias que también participan en el hecho educativo nos digan cómo ven y dónde ven y cuáles deben ser los programas de Achaguas eso lo necesitamos y por favor estamos a sus órdenes para escucharnos así es yo te quiero agradecer Melquiades y me encanta porque al final también la forma de que esa realidad se parezca a nuestro sueño es involucrándose y trabajando y más si tenemos alguna experticia alguna especialidad en un tema específico nuestro aporte es fundamental y sobre todo escuchar porque probablemente no tenemos todas las respuestas y hay gente pensando y con ideas con propuestas que son muy valiosas también están las redes de asociaciones ciudadanas en twitter arroba asociudadanas vd que está siempre colgando información y también los pueden contactar por esa vía así que te quiero agradecer Melquiades Pulido ingeniero economista con maestría en ciencias gerenciales expresidente Benancham y por supuesto además coordinador actual nacional de gestión pública de 20 de Venezuela por tu aporte y por tu tiempo que para nosotros es súper valioso y pues en lo que podemos hacer en poco tiempo como decías tú trabajando e involucrándonos y por supuesto pensando en que hay que hacer las cosas distintas y que se puede hacer gracias al trabajo de muchas personas 40 equipos que me parece una barbaridad de trabajo nada fácil resumirlo y reunirlo pero así es lo que necesita nuestro país de mucho trabajo de mucha variedad sobre todo de esa individualidad que cada uno ha cultivado y bueno sé que ustedes están haciendo ese trabajo también junto a Catalina Ramos en el área de lo que es Venezuela Tierra de Gracia así que muchísimas gracias Melquias nos vemos prontísimo y a ver si hacemos un día un programa y hablamos bueno puntualmente de cómo vemos cada visión que a lo mejor la gente tiene mucho que decir así es y muchísimas gracias a ti a tu audiencia encantada y con esto yo me despido hasta el próximo jueves por aquí mismo por RCR por la radio que se ve en Contigo Liberalmente nos vemos prontísimo RCR presentó Contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por RCR 750 cincuenta ¡Gracias!